En esta inequación podemos ver fracciones y como siempre es más difícil trabajar con fracciones vamos a hacer algo para eliminarlo, ¿cómo así? Vamos a multiplicar a toda la inequación por ese número que está en la parte de abajo de la fracción, o sea el 5 a todo por 5, así que sería 5 por 2, 10 menos, ahora 5 por x al cuadrado sería 5x al cuadrado bajamos el símbolo mayor, ahora 5 multiplica 7 quintos 5 se elimina con el 5 de abajo y solamente queda 7 o lo que es lo mismo, sería 5 por 7, 35 y entre 5, 7, es lo mismo ahora, en esta inequación, como vemos, hay un solo término que tiene la variable x entonces podemos despejarlo, es decir, tenemos que dejarlo solo para ello este 10 lo voy a trasladar para el otro lado acá se queda el 7 y este 10, que como acá no hay nada, se sorprendió que es un más va a pasar para el otro lado y sería menos 10 siempre pasa con signo contrario así que por acá se tiene menos 5x al cuadrado mayor que 7 menos 10 es menos 3 ahora, el que le acompaña al x cuadrado es un número negativo, ¿verdad? tiene que ser positivo ¿por qué? porque en las inequaciones este número que está multiplicando para que pueda pasar a dividir debe ser positivo, ¿de acuerdo? en las inequaciones y para que se convierta en positivo vamos a multiplicar por menos a ambos lados o sea, a todos, sería por ley de signos menos por menos, más o sea, va a quedar solamente 5x al cuadrado ahora, menos por este menos es más o sea, solamente va a quedar 3 y como hemos multiplicado por un número negativo ahora este símbolo va a mirar para el otro lado ya está ahora sí, el 5 el que está multiplicando al x al cuadrado es positivo así que ya podemos trasladarlo al otro lado dividiendo o sea, 3 sobre 5 ahora, propiedad ese x al cuadrado es igual a valor absoluto de x al cuadrado así que reemplazamos así que acá va a quedar valor absoluto de x al cuadrado menor a 3 quintos ¿por qué se hacía esto? porque así me aseguro que este número sea no negativo entonces este exponente 2 puede pasar para el otro lado como raíz así que va a quedar acá valor absoluto de x menor que raíz cuadrada de 3 quintos ahora tenemos que utilizar la propiedad de las inequaciones con valor absoluto ¿qué nos dice la propiedad? cuando se tiene valor absoluto de un número menor que un número la propiedad nos dice lo siguiente sí, sólo sí el b mayor a 0 y ahora el a se coloca por acá mayor que menos b pero menor que b y cerramos paréntesis acá voy a reemplazar ¿y quién es quién? el b es esta raíz de 3 quintos el a es el x así que reemplazando acá b mayor a 0 o sea esta raíz primero o sea esta raíz primero de 3 quintos mayor a 0 ahora viene y paréntesis menos b o sea menos esta raíz sería menos la raíz cuadrada de 3 sobre 5 menor que a ¿quién es el a? el a es el x y esto va a ser menor que el b el b que es esta misma raíz 3 sobre 5 ya está ahora por acá vemos que este número siempre va a ser mayor a 0 ¿verdad? esto siempre se va a cumplir así que no es necesario colocarlo solamente quedaría lo que está adentro de este paréntesis esto lo podemos graficar en la recta numérica en la recta numérica siempre se ubica de menor a mayor el menor entre estos dos números obviamente es el que tiene el símbolo negativo así que viene por acá el menos la raíz cuadrada de 3 quintos y el mayor que es esta expresión la raíz cuadrada de 3 sobre 5 y como acá dice x es mayor que este número y menor que este número entonces se tiene que graficar de esta forma desde este número negativo hasta este positivo y como acá dice menor estricto le corresponde acá símbolo abierto acá también es menor estricto así que símbolo abierto si hubiera sido menor igual entonces estaríamos pintando el relleno ¿de acuerdo? pero este no fue el caso en esta ocasión ahora pintamos la región entonces ya hemos graficado esto y de acá sale el conjunto solución el conjunto solución está expresado por todo lo que hemos pintado ¿dónde comienza lo que hemos pintado? comienza acá en menos esta raíz así que colocamos el menos y la raíz de 3 sobre 5 ¿dónde termina? en esta otra raíz raíz de 3 sobre 5 acá era el símbolo abierto así que abierto por acá acá también es el símbolo abierto así que abierto si es que hubiera sido cerrado estarían poniendo corchete ¿de acuerdo? bien entonces este sería el conjunto solución para buscar más ejercicios acá en youtube pueden hacer lo siguiente primero copian el tema por ejemplo ecuaciones de segundo grado seguido de mate 316 buscamos y va a aparecer una variedad de ejercicios de ecuaciones de segundo grado lo mismo pueden hacer con cualquier otro tema siempre seguido de mate 316 216